Artista del balón. Furtitos. De cuatro. Ambos. Urrey Falcao. Nah, es broma. Javier Rodríguez del mito. Dani Xeraishi. Yarmá. Está por venir. Drag Supporters. Palabla Grana. El buen rollo. Demasiado buen rollo. Triunfar en el Barça. Ganar la segunda división en el Barça. Mi vida. La Mena Ciudad. Cataluña. Gaby Modingalli. Riyad Márez. Jugadores míticos. Lo máximo en la vida. La Alambretta. Leonardo da Vinci. Barcelona. Privilegio. La Mena Ciudad.